Me ha costado la vida y media ponernos... ...mafiantino. Exactamente. No, pero es que eso siempre lo haría. Ya, pero para describírmela... Pero Chiqueto, ¿no? ¿Le tienes una alergia a la portería? ¿En serio? ¿Queréis jugar a los lados de ese vosotros? Hermano, en el partido anterior, de 8 goles, he participado en 5. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo maquillas? He participado para que parezca que lo ha metido. Tres goles y dos asistencias. Venga, ¿qué más quieres? Tener un partido en el que no me he dedicado a infestadísticas. No, espérate, este, tú. Poco me pare. ¿Y tú cuánto has marcado haciendo centrar? Venga, listo. Pues más que tú. Más que... ¿Pero qué va a meter el penalti? No, me he metido el cornes. Ay, qué laguna de memoria. Nada, 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 nada. Mengele. Se llama Mengele, este hijo de puta. ¿Y qué pasa? No, Josef Mengele, no sabes quién es. Ah, no. Es el médico del Auschwitz. Me cago en Dios. Ah. ¿Quién es el Auschwitz? ¡Puoh! Por concentración. Ah. Oye. Uff. Bueno, como se cae el mío. La visa. Sí, sí. Como tiene que ser. Como debe ser. Como debe ser, eh. Vamos a ver. Barrerita, barrerita. El Auschwitz este me tiene ya... Uy, uy, uy. Mario Esperanti. Que no, que no. Que yo solo estoy... Que yo solo estoy ayudándole. Oye, el Auschwitz, ¿cuánto tiene tú? ¿Qué tal? Sí, no. ¿Bueno? Sí. Quiketos, tú. Esa es. Ve, ve, panal. Claro, ves, quiketos, ves. Venga, dámelo, anda. Ya lo chuto yo por ti. Al pedido. Qué casera de mierda que tienes. No sé si me da más con la celebración del caballo y sobre la guerrera del Keto. Qué tonto que eres. Pero como puede ser tan malo, socio. Qué tonto que eres. ¿Dónde está el mío? Aquí. Hola. Venga, puedo usar el Paco. Esa es buena. Muy buena. Vamos, un poco más fuerte. Se ha dado la vuelta y le ha dado, eh. Eh, Peter, como le he dicho ya antes al Mario, no te... Tenga miedo de que te vaya a quedar corta. Pero por qué chuta, coño. O sea, larga, porque no se te va a ir larga. O sea, si no le das absolutamente toda la barra, no se te va a ir larga. Imposible. Vale, si estás malo volando atrás. Está entrando. No tienen fuerza en las piernas. Claro. Eso es como cuando ponía un córner siendo pequeño que tú... No, hombre. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Pero, pero... ¿Qué está pasando con la roja hoy? No. Pues si la entra por delantita. Ahora tampoco ha sido... Pero no... Pero no entiendo. Vale. Vale, vale. No, no, vale. Ahora cuando podáis poner al MC de central, yo qué sé. Ya, ya. Voy a comprobar yo si lo puedo hacer. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí me deja, eh. ¿Ah, sí? Pongo a Lingren, eh. Que Kane es más ofensivo. Bueno, a mí me ofende. Siguiente pregunta. Ojo, cayendo bocas. Pero, Lara, ojo, este socio ¿dónde sale? Pues fíjate. Tú fíjate. Y tiene todo hasta aquí un penalti. Sí. Qué desastre, tío. No vamos a decir... Ya. Pues no lo digas. Si no lo vas a decir, no lo... Fuera de tanto de penalti, no vamos a decir... ¿Quién es el único que ha metido? Oye. Bueno, 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 bueno. Qué helado, tío. De verdad, eh. Qué putas cojo. O... Ah. Venga, ya, tío. Ha sido imposible que salga del pase. Para abajo. ¿Vale? ¿Vale? Yo ya me he enchepado, eh. Yo llevo así todo el partido. Yo llevo así toda la tarde. Están cagados, están cagados. ¿Se cae a Alexis Sánchez? Esa es buenísima. ¡DEMIR! Hermano. Te estaba viendo a Peter, pero no sé si... Llega, llega Itana, eh. Vale, vale. Bueno. La roca da su momento de gloria. No me lo puedo creer. Quítame lo que... Muy bien. Quiguetos, calma de MCD. Pero... Pero Itana, coño, Itana. Qué bien. Me lo he quitado encima. ¿Vale? Ay, perdón. Ve, ve, mira, mira que hay. ¡Quítate, quítate, maricón! ¡Quítate! Quiguetos, tienes que pulsar los dos... Tienes que... Tienes que pulsar los dos gatillos para adentro. ¡Ah! Pues yo eso no lo he... Lo que pasa es que le ha ido al pie. ¿Yo qué hago? Me cago en Dios. Es Mario. Cuidado. Tío, de verdad, qué gordo está en la central. No puedo más. Oye, lo van a cortar. Asustan... Sí, nosotros absolutamente nada. Me cago en Dios. ¡Ey! ¡Pum! Como la busca el monio. El Mario ha buscado hacer... Ha buscado hacer un pincho. A ti, salvador, le he dicho. Pegar todo el brinco que voy a pegar. A ver, no lo estoy pegando en ti. Vale, tío, sí. Yo creo que sí va ahí el pasita. ¡Quítate ya! ¡Pero si me te he pedido! ¡Petro! ¿Arbit, eh? Como quiera el árbitro. Vale, vale, vale. Charlita ahora en el descanso y a salir a tope. Vamos a ver, estamos llegando nosotros más. Bueno, pero es que ahora somos uno menos. Pero lo importante no es ser menos. Lo importante es la calidad. ¿No os acordáis de aquel partido que el Raymond jugó con diez jugadores? Mil con siete. Ah, 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 ah. Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, no, no, lo que digo. Ya, ya, tío. Me parecía que te estaban pisando algo. Ah, 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 ah. Que tuvieron que quitar a Jack, a Kevin y a Nathan porque estaban iniciados. ¿Y cómo acabó el partido? Vamos para allá. Empate. Que son pocos cobardes. Vamos ahí. Es que lo cortan todo, tío. Me corten esta. Cuidado. Que no la ponga, eh. Ven. Apóyate en tus amigos. Mira. Pero porque es de esta que es para vos y no para mí. Vale, vale, vale. Presionamos. Presionamos. Es que no se puede hacer con un número. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguanta, aguanta el pase con Diesel. Ah, qué pena. Vale, 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 vale. Vamos a buscar el empate. Vamos a buscar el empate. Es que no, que no. Que este partido no. Es que no. Cállate, cállate. Que el árbitro no va a poder con nosotros. Es que no. Es que no. Es que no. Que el árbitro no va a poder con nosotros. Me supongo que no. Como busco la falta. Te había hecho el de Márquez que pedía. Oye, los siete. Ah, perdón. Te he pensado que era el árbitro. Joder. Vale. Son pesados, eh. No son pesados, tío. Son cansinos como ellos solos. El mago, tío. El mago va a entrar en el estado de autodestrucción. Jajaja. ¿Y? ¿Qué coño? Me puedo creer ese control de Demir. Es que tío, de verdad. Es que te metes para adentro y hay ocho piernas ya, tío. No, no. Pero es que luego están los otros cinco ahí arriba, tío. Pues vale, macho. Supongo que vale. Tío. Mira, tío. ¡Que tú no la pasas! No bajéis tanto. Escúchame, dejadme la intemperie. Hazme caso. Es que si no, nos vamos a poder subir. Con uno menos... Ok, amigo. Es lo único que nos queda ya. Bueno, espérate. ¿Qué hace? Es que la diferencia entre lo que hacen los otros es lo suyo. ¿Hacia el centro del campo te parece bien que bajemos, cabeza? ¿O no? Sí. A ver si por el hecho fue el juego, ¿sabes? Capítulo. Ya, pero te digo que presionemos ahí, coño. No, me nos quiera, tío. No lo sabes, lo sabes. ¡No te vas cargando! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Qué asco de gente! Ok. Vale, tío. Vale, vale. Pues nos podemos ir. Nos podemos ir. Venga, va al culo ya. Sí. Yo me salio ya. Estoy jugando en la mierda esta. Es que qué vergüenza de roja, tío. O sea, que me estás contando. No me jodas. A ver, la equipación es la misma, pero no me acuerdo. ¿Cómo? 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 Sí, que sí, que son los mismos más hacia ti, ¿no? Vale, pero ahora... Ahora... ¡La revancha! ¡La revancha! ¡No, tío! Esto huele mucho a culo, eh. Sí, la verdad es que te digo una cosa. Justo... Perdemos un partido y... Y además en play-off. Casualmente. Es que es la revancha. ¡Y! Vale, vale. El agujero negro. ¿Son los mismos? Sí, sí. Espérate el otro. El... El... ¿Es porque va con lag? Mira, mira. Toma, mira. Pero va con lag en la vida, en plan. Escúchame, ahora estoy... Pero vamos, es que es absurdo, eh. Mira, a ver, es que pase. Segundo. A tres. ¡Ay! Sí. ¿Qué ha pasado? Tío, ¿cómo son tantos? Oye, yo creo que tienen, rollo, profundidad 10 y a peor platazos, ¿sabes? Es que... Sí. No tienen dragos. Básicamente. Es que no tiene sentido. ¿Cómo? En plan, cuando entramos al área de repente hay 100.000. Hay roca. La roca me ha cagado, eh. Es absurdo. Lo de esta gente es absurdo. La gente se divierta así, eh. Una cosa... Vale, tío. Ahora después Mario, cuando haya un momento, ¿puedes mirar la media que tiene esta gente? Sí, te lo mira ahora mismo. ¿Esto lo sí? Sí, sí, fácil, sí. A ver. Un momento, un momento. Que hay momentos... De delirio. Es delirante, es delirante. Vale, no, no, no. Es delirante. Coño, no puedo. Últimamente... No, DMCO está... O sea, rollo, cuando coge el balón en la posición de DMCO, no te enteras de media, eh. Venga, tío. No, hombre. Vale, 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 vale. Otro lado, otro lado. Ah, pero no la cambian. Pues sí. Uff. A ver, tú le presionas Mario y me quedo yo por aquí... Merodeando. Bueno. Venga, tío. Venga, tío. Venga, por favor, por favor. Te lo ha visto. En el descanso miro las medias porque ahora mismo está el partido muy frenético. Muy ida y vuelta. Como el movimiento de Pokémon que lo que hace es de tipo bicho. Tiene 65 de potencia. Madre mía el control. Oye, yo me muero hoy, eh. Y tiene 80 y pico, eh. El PT se iba a reír, tío. Pues siempre que hice alguna cosa de esas se parten las bollas. Sí. Oye, tío. Estoy en medio. No saques, no saques, Quiquetos, que voy a verles las medias. Estos chupapollas. 86, 87 ozil, 81 Mengele, 84. Los bots son 84. Es que no me jodas. Tú, por si acaso, apunta a un lado, hijo, mientras estás al otro mirando. Pero si estaba ya, cabrón. No, sí. Nada, le he dado justo ahí. Pero vamos, mmm... Que los bots tengan 84 de media. Tío, pero por qué sub, macho, no puedo entrar, tío. Te lo juro. Que no, que no, que no. No, no, este partido, pues nada. Dos derrotas seguidas, porque la salida de la polla al juego ponen este matchmaking de polla. Pero ¿sabes lo más gracioso? Es que es que intento hacer cosas distintas y todas me las pillan. Porque tienen tiempo de reacción los defensas, ¿no? Que tienen 80 metros. Mario, 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 Mario. Son las rojas, las rojas, las rojas, las rojas, las rojas, las rojas, las rojas. En la vida, vamos. Me saca roja y es para matarlo al árbitro. No, no he buscado ahí. Pero vamos, menuda pata, es roja. Qué pijo va a ser eso de roja. Pero si se has pegado por detrás sin balón. Se has pegado por detrás sin balón al talón de aquí. Le he dado en el lateral. En el lateral. En el roja es la vida. Y menos en la primera parte. Y menos siendo casi miro. de verdad. Que agobio, tío. Madre mía. Se pueden cambiar táctica en el descanso o... No lo sé. Vale. Es tuya, es tuya, es tuya. Estoy detrás, eh. Si lo pensé es que míralo. Buena. Espera. Vale, vale. Pégale. ¡Pega, coño! Pégale. Pero hermano, que estaba todo mal posicionado. Hermano. Desde el corner. Pégale, ve que sale. Vamos, y me viene a decir que le pegue el Keto. Buenísima. Es que todo, espabila. Corre un poco más para adelante. Madre mía. Qué buena. Tuya, tuya, tuya. No vale. No me puedo creer yo esto ya. No me puedo creer yo esto ya. Escúchame. Silencio. Vamos. Nos vemos fuertes, eh. Si, pero el juego... Cuando el juego dice que no, es que no, y ya está. ¿Qué dices? Calla. No me... A ver si ahora que yo soy el negativo... Ya, ya, ya. Bueno, vale. Es que está el tío tropezándose. Está el tío tropezándose. ¿Por qué? Eh... Se le ha quitado. ¿Y yo estoy yo? ¿Con el niño? ¿Se le ha quitado o qué? No lo sé. De repente... No, no. En el legado... En el legado no ha puesto la pierna o no ha querido, eh. Sí. No me ha faltado ya. Estamos niños, eh. Si es más tarde, me la suda. Vamos. Es tuya, es tuya, es tuya. ¿Cómo ocurren? Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Mira atrás. Buenísima. Sí. Sí, 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 sí. Me he quedado aquí. Tú te quedáis revisando si hay un agujero o algo en la red. Vaya gitanazo. ¿Quién es el gitanazo? Sí que aprecio por ahí. El Quique. El Quique no, coño. El Quique no, coño. No, 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 no. No sé. No joder. A ver si yo siempre se jita. Mario, ya, cuidado. Ya, ya, yo le estoy dando a la X, coño. Como me saca Marilla por darle a la X. Oye, es que fácil. Vale, ve. Hostia, es que buena. Tú, 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 tú. ¿Cuántos pases de esos le hemos pegado ya al Pet, eh? Macho, qué pena. Mario, no tire, no tire, no tire. Ya lo sé, coño. A ver si os creéis que soy el Mario de 2018, señores. ¿Pero qué dices eso? ¿Se va a poner el portero? No entiendo porque el mío no ha chutado. Ah, qué pena. El mío no ha chutado. ¿Me dio horas para chutar, eh? Estoy corriendo media hora. ¿Qué tal, hijo de puta? Abajo. Dime que te corre el gitano este. Este es de mi. El puto de mi, tío. Es el mejor del equipo. Qué buena. ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya! ¿Qué dueño? He ido a pegarle al... He ido a pegarle... He ido a hacer la de pegarle al balón cuando me he marcado. Y no la ha pegado. Se ha quedado hasta arrepentido, ¿sabes? He ido a pegarle al balón cuando me he grabado. He ido a pegarle al balón cuando me he grabado a pegarle al balón. ¡Golg! ¡Golg! es que ha salido, es que ha salido bueno chuta penal arby no era eh, en verdad yo estoy allí para arrebatar perdón, perdón patatocio coja paco, coja paco ya, ya si, yo lo he intentado dios, que animal jajajaj lo ha revuelto despues de matarlo hermano, jose trump bro, bro, kane bro, kane, que palo jose trump dala, que buena nooo si es que se ha quedado allí a sacar a la flada ya, bro, es que he querido esperar o si no bueno venga ya si no, no, esta haciendo una cosa bárbara diría yo incluso bueno esto tiene un peligro que ahora suba el dana míralo esta game esta game que barbaridad ah no, que es el paco esta game dice en su tío no se conoce a sus compañeros todavía si señor árbitro el tuyo es un tronco es malo, es que se haya escuchado un peo mientras estaba perdiendo el balón ha sido una cosa apoteósica el esfuerzo ha sido ha sido el peak de la comedia menudo centro se viene estos putos chupapollas que va así, centrar al que tiene el balón la roca vale aquí, aquí, aquí este, este toma, toma, toma con un empujo con un empujo la madre que me pario vale, por favor vamos a ver a donde ibas quedate con ese cubrir todo a un tío viene pete aguanta, aguanta aguanta pete, aguanta bien vale, corre, corre el azul, el azul, el azul no, Vin Diesel, no, Vin Diesel bueno, lo de la roca en este partido o sea, como no salga luego los cinco mejores me voy a cagar en la puta madre de dios no, tío quita nada tío, no es pesado pero porque quita la piel del mio habéis visto que ha levantado la piel del mio pero como el solo eh no ok tío es que que hacemos tío ay señor yo estoy esta gente ya hasta el capullo en general, todos oye respetame, que soy tu amigo no me la das marico, estoy tirando el marco te lo tiro yo joder tío nada, ya esta tío venga ahora que no, que no, que no que no es que es muy pesado tío ya esta, ya esta, ya esta eh el pete es un grande vete a seguir pelando a la gente porque futbolista ay que falta ay que falta y que hago yo la barrera participando en la barrera esta la sabes pues, esta la sabes pues, tira eh la chupa, mira con tu, mira el mio eh nada nada chupa la samueliño mientras no pierdamos ah mientras no pierdamos ah mientras no pierdamos ah mientras no pierdamos ah jajaja el fudo Holgren en la banda jajaja diciéndose al diciéndose al pete ah mientras no pierdamos pete no pasa nada no pasa algo ah de repente se mete el Kane a la conversación que? ay no salimos ay no salimos no salimos tío que si, que si, ahora salimos tranquilo que coño vamos a salir? vas a entrar con los pies por delante voy a esa banda, voy a esa banda ah mientras no pierdamos ah mientras no pierdamos no pasa algo ah a donde vienes pa esta banda? porque no sabes controlarla ostia bien, ostia me mato bien diciéndose al chicaraje ah mientras no pierdamos ah ah mientras no pierdamos no pasa algo ah uno ay 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 que pie ay que pie no bajéis tanto como la otra vez no bajéis tanto porque que luego si que si al centro del campo ya esta venga ya tío y dile que se enmarca ese venga aquí, que, 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 que eso y lo y lo otro lado si esa no te preocupes el tema es que son muy pesados venga ven Aitana va Aitana va Aitana desnuda eso lo hacemos nosotros yo le veo esos pases tambien y no puedo cortarlo ese es el tema Aitana Aitana el periodista ese y que la tiene t خ a tres mientra no pierdamos no pasa algo ah Madre mía tío, esto es broma Que no, que no, que no Que no Que se ha visto Que estás haciendo Que estás haciendo Que estás haciendo esa celebración La velocidad a la que juegas en los ciles es Si, ráscate Ráscate la calva, ráscate la calva Y el cerebro también Se estaban metiendo las guantes al cerebro Pero Mario con Mario con Tío, muérete tío Te lo juro, muérete tío Es que el trío en serio Por ultra ofensiva Se caga, se caga Por ultra ofensiva Cállate coño Cagao que eres un cagao Sigue tú No Vamos a atacar Paco Ponla ya No, pero no Esa es buena Sí No No Espérate La gano Dale otra Pero como pita Y el hijo de puta ¿Qué hace aquí Martínez Munuera? Ah no, que era Gilmanzano coño Bueno, son los dos igual de gilipollas No han hecho la misma que al Madrid A que ahora nos gusta tanto Ha sido igual Justo antes de se enterar Es que me cago en sus muertos Bueno, yo me voy Luego me contáis que tal es Sí, anda, vete ya Vete ya Vete ya Porque vayas de ahí ¿Y entonces qué se puede delantero? Oh Ojo fuente, eh Estaba en la nevera Mira, a ver Oh Bien Como molestaba el Kike Muy Muy buena, vete Ah, es que me está arrancando el pie No es que este Ah Parece que me está evitando a Anuel Oh Bueno, este cone Bueno, por la puta cara, cabrón La puta cara, cabrón Hostia Es que claro, con tanta molestia Hostia, tú Hostia, Bruno Tú, con la cinta en la cabeza No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno ¿Qué es eso que es? De una canción De una película de Disney, creo Oh Me vi el otro día, Lucas Me gustó la película ¿Mi polla con peluca? Sí ¿Modrich? Ambos Es que es lo mismo Modrich es mi polla con peluca No, o sea Sí, la he cagado Sí, la he cagado Bueno, que roja Bueno, que roja Bueno, que roja Bueno, que roja Bueno, vamos a ver a Pepe Pepe, te la paso? Tiene hasta su siso nuevo Papá, eres tuto ¡Oh, qué buena! Ah, era Después de la cola de vaca Era un tiro ya ¿Te sale delantero, cabezoide? Es que no me he fijado Sí, sí, sí Vale, vale Pues perfecto Papá, eres tuto Papá A ver si así ¡Uy, qué pena! Ah, y junto se lesionó el tuyo ¿Qué? Bueno Se me ha lesionado Como se están desgraciados Y no he hecho nada ¿Cómo va a pasar la pelota? ¿Por dónde va a pasar la pelota? Ya están pasando cosas Madre mía Bien De primera, espéte Que están Muy bien, Fuente Muy bien, Fuente Demostrando que Puede ser la tercera central Sin problema Va muy follado Al salir A presionar No le había dado de primera Sino que había dejado correrla Ya, ya, ya Sí, también es buena Pero Bien A mí me lo va a hacer Así que eres el inventor de eso Ataque aéreo ¿Para dónde va el mío, coño? Hostia No había ponido... Perdón, es que tengo el playstyle de tiro de calidad Ya, bueno Gracias Venga ya, tú Este volante en la cabeza me molesta Bueno Pues si te sigue molestando así Por mí, perfecto Normal que se llamen U15 Ah, que muy bien ¿Qué ha pasado? Nada Pensaba que la iba a coger Desarrollo A elegir Bueno, bueno, bueno Nada de nada En plan En plan que creía que iba a elegir el tío Al que tenía al lado Y que se iba a comer al mago Pero no Por la puta cara No ha cogido a nadie A ese tío Eh, enamorado Oh Parvaridad Bueno Vale, le he cagado Otra vez ¿Te has dado cuenta de 2000? Sí Oh Oh Newman ¿Hago pantalla? Es tuya, eh Voy a apanar ¿Cómo lo ha buscado? Vaya pata ¿Qué te pasa en la pierna, tío? Robotica Ah, eso es la roja, tío Eso es la roja, eh A la de Isa, Luis Eh, a ver El Peter Aquí está Bof Bien, bien, bien ¡Pero! ¡Pero! Que sí, Bruno Que sí Que no se habla de ti ¿Qué intenta, va? Hostia, es tu Yo Eeeh, un gran panal No te la he visto, eh No te la he visto Toma, tosto El primo de Bruno Hombre, pues si no sos quinta seguro que lo son ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, perdón! ¿Por qué soy diestro, tío? En mi casa era zurda ¿Por qué soy diestro, sabes? Cristina, no sé el por qué es así Es que no lo entiendo Que en vez de rematar Controla siempre, tío Que tiene alma de Benzema, macho Bueno, vaya mano, tú A lo mejor no para de controlar, pero madre mía Peleo esto como si me fuera la vida en ellos Espero que esto me lo como Vamos Buen partido, eh Muy buen partido Muy buen partido Contra rivales pequeños Hay que ganar también Claro Claro, ¿ah? Es que llevas sin ganar un partido tres meses Hostia, con Bruno Vosotros sabéis que hace un par de semanas El Castilla Llevaba sin marcar Cuatro partidos Y le metió cinco al Murcia A mí se me quedó una cara Es que es la pos, tío De verdad Qué gente Pero el entrenador este no iba a ser el mejor entrenador del mundo No, bueno, se ha quedado bien Falta extraísima, Dios Se me ha inspirado, no se pierde aquí Ay, de verdad Que pase más de ganada al Mario Sí, sí, así como Ya como con pereza Toma 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 En cambio te peto Te peto Te peto el culo Sin nada que ver En cambio te peto Sí, en cambio te peto el objeto Pero si estábamos hablando del fútbol Me la pela Qué barbaridad Aguanta, aguanta Hostia Vamos a hacer con las dos pinas Se ha quedado corto Mira, Borja Borja no, Bruno Borja por la cara Ah, perdón No, no, no Pablo, cabezas A ver, Bruno A ver, Bruno A ver, Bruno A ver Bruno Ne Vaya, por nada ¿Cómo que hace? Eh, eh Toma Otie Guay Joder, se frena al final, tío Me cago en Dios Es un típico dictod de pases que suena Tuu Nalala Paranala Paranapan Paranapan Parece un poco la intro de la canción del afilador ¿Es verdad? ¿Es esperable en eso? el afiliador el afiliador un sample un sample de un afiliador es que es que es que es que es que yo no quiero pasar el tambor además el es acapella pero es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas ¿te vales también? si, entrenador ¿entrenador? ¿entrenador? pero es que entrenador yo no quiero pasar por tu vida como las modas esta señorita nadie le ha hablado de moda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu promo tu cara todas las noches tu tregua cada mañana ay que pena tu silencios y tus gritos tu ladrón tu policía tu jardín con enanitos quiero ser la escoba con tu vida barra maría no es que el kick es malo esa es la diferencia buena el puto bruno te esta tocando los huevos pero vamos a ver que le da la puta que manía con controlar me cago en la puta me tiene bueno bueno vale este gol es tan innecesario si, si pero es que además ha sido por la puta de cara no es que lo que sea no es que lo que sea no es que lo que sea que le corta la jugada hostias Demir bueno, bueno, bueno ¿qué está pasando? el bosque de piernas entrenador entrenador, ha llegado el afilador se afilan cuchillos, navajas, tijeras ¿pero por qué te sale Epi? un poco así ¿blas? ¿blas? ¿le sale Blas? ¿verdad? hostias, están llamando a la puerta tú ¿estás solo o está el Balto también para abrirla? hostias, el Balto no está para abrirla yo solo yo solo contra el mundo entrenador, entrenador entrenador, entrenador es que habría estado guapísimo que hubieran acabado haciendo un equipo de fútbol o algo así, tío entrenador entrenador pero ¿por qué no me pasa la pelota? ¿por qué no me pasa la pelota? ¿por qué no me pasa la pelota? aquí, aquí aquí, aquí ¿por qué no me pasa la pelota? hostias ¿lo vas a echar? ¿por qué no me pasa la pelota? menos mal que queda poco menos mal que queda poco, sí y que lleva una diferencia de cuatro balas muy buena chuta tú no me lo cu... claro como no se está usando hostia puta hostia 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 porque habéis marcado no 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 ha marcado de mi el cabeza no no hostia el micrófono de mi cabeza hola ahora es que me han llegado los cascos ¿cate que lo abran? Mario te veo hostias perdón pete te había visto eh te lo juro ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? cabrón que estoy abriendo esto si que me has dado le hago unos cinco pero escucha cabeza jugando sin tito el rato hemos acabado llegando al área del rival se la lleva el pete eh... hace una ruleta se queda solo contra el portero le digo chuta chuta coge la pasa atrás me iba a llegar a mí le llega Demir y Demir como tú ya no lo estabas controlando chuta no sé si ha marcado un doblete el cabrón si yo creo que si porque no sale aquí en lo demás no puedo abrir los cascos jajaja 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 madre mía 9-3 nos ponemos el top 8400 eh ojo piojo jajaja jajaja jajaja